Señoras y señores, ahora sí, ya estamos aquí en el escenario Los engreídos del amor, y la dulzura del amor Y vamos con este tema, búscate otro amor Con los engreídos del amor, de Huber Pani y Johnny Osco Y vamos Un, dos, tres Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba, y las palmas arriba ¡Eso sí! Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita ¡Eso sí! ¡Vamos a la gente bonita! De la costa, tierra y selva Aquí en esta noche de concierto En el complejo Santa Rosa Hombre maldito, ya me cansé De tantos celos y caprichos ¡Y sé! Siempre te excusas con mentiras Y ya no quiero escucharte ¡Escuchamos! Yo te pedí que cambies Pero sigues con lo mismo ¡Dile chiquita! Solo adiós, puedo rogar Pero a ti nunca jamás Y la mujer está en el mundo Como dice ¡Búscate! Búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa comprenderte como yo ¡Búscate! Búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa comprenderte como yo ¡Un, dos, tres! ¡Búscate! ¡Otro amor! ¡Un, dos, tres! ¡Si no me llaves! ¡Si no me llaves! ¡Si no me busques! ¡Que yo te busco! Búscate otro amor Sí, ¿cómo puedo decir? Sí, sí, sí La palma se arriba Eso La palma se arriba Eso La palma se arriba Eso Eso Una voltecita sumilita Una voltecita sumilita Una voltecita sumilita Para ti, mi amor Hombre, maldito, ya me cansé De tantos celos y caprichos Siempre te excusas con mentiras Y yo no quiero escucharte Yo te pedí que cambies Pero sigues con lo mismo Solo a Dios puedo votar Pero a ti nunca jamás Y lo que te público dice fuerte Búscate Búscate otro amor Que sepa Que sepa comprenderte como yo Díselo Búscate Búscate otro amor Que sepa Que sepa comprenderte como yo ¡Qué grasa! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Y cómense, cómense! ¡Manos arriba! ¡Todos! ¡Y las manos arriba! ¡Todos! ¡Y las manos arriba! ¡Todos! ¡Todos subidos! Búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa comprenderte como yo Búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa comprenderte como yo ¡Eso sí! Bailando a la gente de los centros del Perú, señores La gente del norte La gente de los supermanos Y llegaron los hermanos de Bolivia La gente del norte de Chile Ella está bailando, gozando Con la dulzura del amor ¡Supre linda! ¡Feliz aniversario! ¡Rodoro Muñoz! ¡Claviti y Suchana! ¡En el concreto Santa Rosa! ¡Puro movimiento, puro movimiento! ¡Puro movimiento, puro movimiento! ¡Susión! ¡Susión, susión! ¡No se trae y no se va a amar! ¡Cover party! ¡Y ahora en las manos de Chumio Oscar! ¡Gracias a la gente de Argentina! ¡Gracias a la gente de Argentina! ¡Hemos estado ahora, gente de Argentina! ¡Fijate, bueno de Bolivia, Chile, Brasil! ¡Eso! ¡La palma arriba! ¡Eso! ¡La palma arriba! ¡Eso! ¡La palma arriba! ¡Eso! ¡Y la soltera! ¡Dónde está la soltera! ¡Dónde! ¡Dónde está la soltera! ¡Dónde! ¡Dónde está la soltera! ¡Dónde! ¡Buen fan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uévete así! ¡Sí! 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 ¡Supre linda! ¡La dulzura del amor! Que bonito, ¿dónde está la cervecita?